¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¿Por qué los quieren destruir? ¿Por qué no quieren hacer daño? No les mando con lo que le hicieron a mi prima alma. ¡Cuéntame! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Ya los está mandando! ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡Hagan lo que hagan! ¡No van a conseguir lo que quieren! ¡La policía va a venir por mí! ¡Ya vengenme! ¡Van a pagar por todo esto! ¡La policía! ¡Ya vengenme! ¡Ay, qué ingenuo! ¡Ay! ¡No! Se quedó dormido. Aproveche, patrón. A ti, ¿qué se hace más? Así no me sabe. Yo nunca he estado con una dormida, ni con una que no quiera. Cuídala bien. Lo único que yo pretendo es que tú misma me expliques por qué hiciste esto. ¡Ay, la nana, la nana, la nana! Seguramente se puso a limpiar a fondo mi cuarto. ¿Por qué le pusiste cruces a las fotos de esos difuntos? Esto parece obra de alguien lleno de odio y de resentimiento. No, padre. No se confunda. En todo caso, sería la obra de alguien lleno de tristeza, de dolor, de desamparo y soledad. Entonces, ¿no lo digas? No. No tengo por qué. Esto lo hizo una niña. Que a los diez años la arrebataron a sus padres. Que fue abandonada. Humillada en ese terrible lugar. El cual usted caritativamente me llevó, ¿no lo recuerda? En ese lugar, nunca te trataron mal. Si lo hubieran hecho, yo mismo te habría sacado de ahí. Eso es lo que usted siempre ha querido creer. Lo que yo creo... ...es que hay algo más sano dentro de ti que está afectando seriamente tu comportamiento. Alma, lo que tú necesitas es ayuda psicológica. Ay, padre, padre. Los de su especie son tan peculiares. Se la pasan juzgando a los demás con una facilidad preocupante. Hasta enfermiza diría yo. Los de mi especie, como tú dices, no juzgamos. El único juez que finalmente ha de juzgar nuestros actos es Dios, nuestro señor. Mire, padre. Tranquilícese. Y no se preocupe. Yo no estoy ni más ni menos mal que usted mismo. Mejor dígame. ¿De verdad quieres saber por qué hice esto? A eso vine. Espera. Está bien. Es como un recuerdatorio permanente. Te quiero. Estos fotos son como un testimonio del odio que esa niña tuvo a punto de sentir. Y de no haberlo canalizado así... No sé qué sabía de mí en nuestro momento. Si tanto canalizaste ese odio, ¿cómo es posible que seas capaz de traicionar a tu prima Daniela como lo estás haciendo? Siempre pienso que sea capaz de traicionar a tu prima Daniela como lo estás haciendo. ¿A qué se refiere? Tú sabes muy bien a qué me refiero. No, no lo sé. Y usted me va a disculpar, padre. Y si no tiene otra cosa que decirme. Tengo cosas más urgentes que hacer. Como por ejemplo... ...juntar el rescate para salvar a mi prima Daniela. ...a quien nunca, ni en sus peores sueños, yo podría traicionar. Y por el amor a Dios, padre. No se le vaya a ocurrir mencionarle esto a mi día. Porque no estoy dispuesta que por algún rumor malintencionado... ...se entere del secuestro y se ponga peor de lo que está. Padrecito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y que Dios... ...se apiare de tu alma. No, ya, no me toques, por favor. Tranquila, tranquila. Ey, 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 tranquila, no pasa nada. Tranquila. Por favor. Tengo mucha sed. Tengo un poco de agua. Por favor, sí, se lo suplico. A ver, venga. Venga, venga, venga. Tranquila, tranquila, es agua, agua. Gracias Dios, no va a tomar en cuenta. Muchas gracias. No, 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 no te vayas, por favor. No te vayas. ¿Qué quiere? Usted es casado. ¿Y es usted qué o qué? Usted es diferente, usted es una persona buena. No se vaya, por favor, me regalan más agua. No creo que usted esté de acuerdo con esto que está pasando. Por favor, ayúdeme. Desamárrenme, por favor, yo me cargo de lo demás. Cállese, le digo que se calle, ¿sí? Por favor, señor, déjeme ir, házle, desamárrenme, ¿sí? Ay, patrón. ¿Cómo salió usted rasgullado, eh? Digo que usted no lo dejaba así. Regresaba y le hacía sentir. Regresé. Nosotros le cuidamos las manitas. Claro. Tienes que compartir y no ser egoísta, ¿no? No tengo que ir. Puede ser que se lo pierden. Sí, rayo. Hay que seguirlo. No, 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 no. Mejor vamos a revisar toda la casa. Seguro que aquí tienen a Dani. Y si no, a mí no es momento de dudar. Vamos. Lo que te pagaron, yo te pago el doble. Tengo joyas, te puedo dar muchas cosas. Señorita. Pero, por favor, ayúdame. Por favor, ya déjame ir de aquí. Desamárrenme, por favor. Ey, 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 ey. ¿De qué están hablando? Nada, nada. Tienes sed nada más. ¿Sed? Ay, mamacita. Después de lo que te hagamos, vas a tener más sed. Hasta hambre te va a dar. No me toques. No me toques. ¿Qué qué? Suéltame. ¿Dónde vas? Ahí va a todos, aunque yo pedí ser el primero. De verdad, yo no le entro eso. Que la disfruten. No te vayas, por favor. No me dejes sola con estos tipos. Por favor. ¡Auncio! No te vayas. ¿Qué te van a hacer? Suéltame. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Van a tocar el cielo! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Van a tocar el cielo! ¡Van a tocar el cielo! ¡Van a tocar el cielo! ¡Ay, maldito jején! ¿Quiénes son ustedes? ¿Atrás o me los trueno? ¿Atrás o me los trueno? Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura, pero no te sirve de nada tanta hermosura, cuando tienes repleto de falsedad del corazón. ¡Atrás o me los trueno! ¡Atrás o me los trueno! Date cuenta que te quiero, que nada te sirve ser así, bella como son las estrellas del cielo. ¡Atrás o me los trueno! Pero como un lobo, vestido de cordero, doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa, que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás, que solo estarás. Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa, porque no encontrarás amor nunca más. Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa, porque no encontrarás amor nunca más. Tranquilo, 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 no te acerques, tranquilo, 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 brother, brother, bájate, bájate, bájate el arma, brother, mira, cuántos más hay en el cuerpo, no lo sé, no lo sé, yo no tengo nada que ver, bájate el arma. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No le llores a tus malagradecidas. Pues no seas de nuestra cosa, hija. Toda mi vida estaba aquí trabajando en esta casa. Para mí siempre fue un privilegio. ¿Un privilegio? ¿Ser una criada? No, no, hija. Yo soy más que eso. Soy parte de la familia. Ay, por favor. No me hagas reír. Sí. Entonces, ¿por qué duermes en este cuartucho y no en una recámara como doña Josefina, con baño y todo? ¿Por qué siempre eres la última en comer? ¿Por qué? Dime. Mira, se me dice. Cállate. No andes diciendo esas cosas. Cuando tú y Sofía eran niñas, comíamos únicamente de lo que nos daban los patrones. Y para que lo sepas, doña Josefina nos ha alimentado. Ha pagado mis medicinas. Así que, por favor, deja de reprocharme mi lealtad a esta familia. Más me duele dejar a doña Josefina a merced de la bruja esa, de esa mala mujer. Ella no sabe de qué es capaz de esa mujer. Pues, yo sí sé de lo que es capaz. Sí, ¿de qué hija? Pues, ella es una triunfadora, mamá. Siempre obtiene lo que quiere a pesar de todo. Yo quiero ser como ella. ¿Por qué te molesta, mamá? Ser como Alba es tener por destino el mismo infierno, hija. Te traje un té, tía. Te va a caer muy bien. Por favor, tómatelo. Gracias, gracias. ¿Cuándo va a salir Daniela de la cárcel? ¿Cuándo van a dejar a mi nieta libre? Muy pronto. Ya lo verás, no pierdas la fe. Tienes que estar muy tranquila. Y tómate el té que te preparé. Sí, gracias. Necesito calmarme, calmar mis nervios. Estoy muy preocupada por Daniela. Pero también me angusta imaginar que nos vayan a echar nuestra casa. Eso jamás diga. Te juro por la memoria de mis padres que primero muestra antes que permitir que te despojen de tu casa. Además, mis ahorros están a tus órdenes. Cualquier cosa que necesites, yo la voy a cubrir. Ay, no sé qué haría sin ti. Por eso me enojé tanto con Felicitas. No tolero que nadie dude de tu periño hacia nosotros. Me enojé tan fuerte con ella que la despedí. Ay, tía, qué pena. No era necesario, pobrecita de la nana. De cualquier manera, Felicitas es grande y dentro de poco querrá jubilarse y... y ahora ya no tengo para pagarle su sueldo, mucho menos voy a tener para darle su jubilación. Felicitas, es una mujer muy querida. No la alejes de tu lado, tía, por favor, yo te lo pido. A pesar de lo que haya dicho de ti... Ah, ya sabes cómo es. Siempre fue así conmigo. Me acostumbré, pero en el fondo yo sé que es buena y me quiere. Bueno, y yo la quiero mucho. Y no hay mejor persona en el mundo para cuidarte. Así que no te preocupes, tía. Voy a decirle que todo fue malentendido y... y te repito, el sueldo de Felicitas y todos los gastos corren por mi cuenta. No, tú no puedes hacer esto. Yo me hago cargo. Confía en mí. Tómate tu té. Todo va a estar bien. Confía en mí. Ay, gracias a Dios que llegaste, Roberto. No sé lo que me hubiera pasado. No sabes cuánto te lo agradezco. A ver, gracias, me salvaron la vida. Nada más que agradecer. ¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien. Tranquila. No puedo. No pasa. ¿Qué van a hacer con esos tisos ahí, por Dios santo? ¿Qué hacemos con ellos? Mira, entrégalos a la policía. ¿Te quedas a cargo? Llegó a cargo. ¿Yo no? Ya me quiero ir a mi casa. Vamos, vamos, ya me quedas. Llegó. Ahora te... ¡Vámonos! Elena, estoy ocupado Es que está Nieves en la línea Si quiere le digo que la llame después No, 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 no A ver, pásamela Sí Mirecitas, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor regente? Discúlpeme que lo moleste a estas horas ¿Me molesta si no me llama gallo? Discúlpeme, gallo Es la falta de costumbre ¿Aceptó mi invitación a cenar? Pues sí, adivinó Acepto siempre y cuando sea en mi refugio ¿Qué dice? La veo al ratito Esto me va a hacer olvidar el mal rato que pasé No me importa que sea la oportunidad de mi vida No me quiero ir ¡No quiero! Grite Se sube al restaurante, ¿ok? ¿Pues qué me importa? Que se enteren, que se enteren todo mundo Que ahora como no me quieren, me quieren mandar lejos Ay, Mariana, por favor, no digas tonterías A ver Cuando Juan me hizo la propuesta por primera vez También me pareció mala idea Pero Yo sé que has vivido en Taxco mucho tiempo Y que nunca nos hemos separado, mi amor Pero Pero piénsalo Esta Esta realmente puede ser una buena oportunidad Estudiar en Italia Es un gran privilegio Es el sueño de cualquier artista Además no te vas a ir para siempre, ¿eh? Vas a venir en las vacaciones Mira, seguramente vas a conocer nuevos amigos Y Y te va a gustar tanto que Que ya no vas a querer regresar No me interesa tener nuevos amigos Y menos de otro país Limitar tu talento es si no me inundar mediocridad Ay Yo no quiero eso para ti ¿Entiendes? Juan Por favor Mira, mi amor Piénsalo De verdad es una buena oportunidad para ti Y créeme Que yo no voy a aceptar nada Que tú no estés 100% segura de hacer ¿Ok? Nosotros dos se escaparon, Pedro Pero si a este lo hacen cantar Les puede decir quién ordenó el secuestro de Daniela de la Vega Ok, permítame Régalo para acá Régalo para acá Régalo para acá Régalo para acá Parece que viste al diablo, nana. ¿Qué quieres? Ya lograste lo que querías, ¿no? Ya me voy de esta casa para siempre. Tienes toda la razón. Y siempre soñé con este momento. Pero cambié de opinión y quiero que te quedes. ¿Qué dices? Hablé con mi tía y la convencí de que te quedaras. Alma. Te agradezco mucho que hayas afañado a mi mamá. Siempre ha sido muy buena con nosotras. Pero la verdad estoy muy dolida por todo lo que doña Josefina le dijo a mi mamá. Y la verdad ya no quiero que trabaje tanto. Remy comprende a mi tía. Ella ha estado muy nerviosa. Y no te preocupes por tu mami. Ella ya no va a trabajar en la casa. Solo va a cuidar a mi tía. Se los pido como un favor muy especial. No dejen sola a mi tía. Ustedes son parte de esta familia. Yo la veo muy mal. Que temo mucho que vaya a morirse de tristeza. Nana, y por tu sueldo no te preocupes. Yo te lo voy a pagar de mi bolsa. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Sí, sí, me quedo. Pero me quedo con doña Josefina. Y ten por seguro que la voy a cuidar. Aún con mi propia vida. Una buena cena en compañía de una dama como usted. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, justamente sobre eso quiero hablarle, sobre su propuesta. Yo lo vi como tan entusiasmado de querer ayudar a este centro de apoyo. ¿O me equivoco? No. ¿Qué se lo ocurrió? Bueno, miren, hemos trabajado en diferentes actividades para ayudar a las mujeres de nuestro centro. Queremos desarrollar habilidades, no sé, sobre programas de nutrición, cultura de belleza, materiales reciclados. Pero para todo eso necesitamos el apoyo del ayuntamiento, ¿sabe? Me parece una idea estupenda. Ay, qué bueno, qué alegría me da. Porque fíjese que para... Me están haciendo una llamada de la Casa Blanca. ¿Diga? ¿Dónde estás, Gallo? Estoy aquí checando unos asuntos del municipio. Se supone que estarías a estas horas ocupándote de Danielita. Quedamos que tú personalmente lo harías. Entiende, Gallo, ya no podemos cometer más errores. El tiempo se nos está acabando. Y... El tiempo se acabó. No, no se preocupe. Gallo. Maldita sea. Alma. Mira a quién te trae. Alma. ¿Dani? ¿Dani? Pensé que nunca iba a volver a verte, Alma. Horrible. Gracias a Dios, está bien, mi Dani. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás así? Roberto me salvó. Si no hubiera sido por él, esos tipos estaban dispuestos a abusar de mi alma. Uno de ellos por casi lo logras. Casi lo logras. Abuela. Abuela. Ay, mi amor, estás bien. Mi tía no sabe nada de lo que ocurrió esta tarde. ¿Qué pasó, hija? Mejor. Chéntense para que mi Dani te cuente todo. Sí. Roberto, no me voy a cansar de agradecerte por todo. Yo tampoco me voy a cansar de agradecerle a Dios por haberme permitido llegar a tiempo e impedir que te lastimara. Mi amor, te portaste como un héroe. Quiero brindar por esta noche tan especial y por la labor tan loable que hace usted para las mujeres. Bueno, si es en beneficio de las mujeres, pues, salud. Disculpenme un momento, por favor. ¿Bueno? Sí, buenas noches. ¿La señora Nieves y Puentes? Sí, soy yo. A sus órdenes, dígame. Nieves, qué bueno que la encuentro. Es que se trata de Abel. ¿Qué pasa con mi hijo? Mire, la señora Daniela Aldama de la Vega fue secuestrada y Abel con el señor Montiagudo fueron a rescatarla. ¿Qué? ¿Abel necesita algo? ¿Me mandó algún recado con usted? ¿Quién habla? El tema es que está herido y vino aquí al Ministerio Público a entregar a uno de los secuestradores y se sintió mal. No, vuelve para allá. ¿Me pasó algo a ver? Está herido. ¿Qué? Dios santo, hija, por todo lo que has pasado, ¿cómo pude haber desconfiado de ti, mi amor? Perdóname, por favor, perdóname. No, abuela, no. Es que con esto que me contaste ahora sí estoy segura de que alguien nos quiere hacer daño. Sí, pero no quiero que te preocupes, por favor, abuela. Vamos a investigar hasta encontrar a los culpables. Miguel y Roberto lograron atrapar a uno de los secuestradores. Quizá él confiese a quien está detrás de todo esto. Ojalá para que podamos vivir tranquilas porque mientras esa gente ande sueltas por las calles. Ay, abuela. Qué bueno estar de nuevo aquí. Qué felicidad poder abrazarte. Ya, mi niña, ya estás a salvo. Te quiero mucho, 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 abuela. Y yo a ti, mi amor, yo a ti. Después que murió tu mamá, fuiste lo único que me dio fuerza para seguir viviendo. Así que me siento terrible porque te di la espalda, porque no confié ciegamente en ti. Ay, perdóname, Dani, perdóname, por favor. No, abuela, no. Yo no tengo nada que perdonarte. Hace rato cuando estaba en manos de esos tipos, sentí horrible. Llegué a pensar que podía morir. Pensé que ella nunca te iba a volver a ver. Yo no tengo nada de que perdonarte porque lo único que siento en estos momentos solo es amor y gratitud hacia ti. Mucho, mucho amor, mi niña, mi chiquita. ¿Viste cómo reaccionó Alma? Nos suplicó que no nos fuéramos de esta casa. Se ofreció a hacerse cargo de tu sueldo, mamá. ¿Cómo puedes ser tan injusta con ella? Ay. No le creo. Sé muy bien quién es la verdadera Alma. Sé quién está detrás de esa apariencia angélica. Y solo espero que algún día tú te des cuenta de quién es. Y que no sea demasiado tarde. Pues si te sientes así, pues, ven, todavía nos podemos ir. No me puedo ir. Tengo que cuidar a doña Josefina. Ella corre peligro, hija. Ay, mamá. Yo no puedo vivir con esa paranoia. Si tú no te quieres ir, perfecto. Pero yo sí me voy. Hija, ¿a dónde te vas a ir? Con tu amante. Ay, mamá. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Si tú no te vas a ir. Fuimos el sueño que vive en mi piel, todavía Fuimos eso y mucho más, una herida que nos sanará Tengo fiel de mi corazón y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor Tengo fiebre en mi corazón y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor Amo tanto Roberto, tú no eres tú No hay en el mundo un hombre tan bueno y tan valiente como tú Ay, no exageres No, no exagero mi amor Yo hubiera querido ser mi prima para que tú me rescatara No, no lo digas ni de broma No quiero ni imaginar que vivirás una situación de riesgo como cuando te dispararon Y menos ahora que también está nuestro hijo Tanto nos amas Ustedes son lo más importante en mi vida Ay, mi Roberto No veo la hora que solo te preocupes por nosotros Que nos proteja siempre Mi amor Voy a vivir para cuidarlos Para protegerlos, para hacerlos felices Ay, perdón, perdón No, no, no te preocupes Perdón, no aguanto nada No, es que no es un rasponcito Está pequeña, pero sí está profunda Muchas gracias por curarme Igual necesitas ver a un doctor ¿Tú crees? Sí Esto es solo... Abel, Abel, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué es eso? No estoy bien, mamá No, no, Dios mío, estás muy mal ¿Por qué no le pides al señor regente que te explique qué está pasando en Taxco? Desde que intentaron matarte a ti, tiraron a Alma Mataron al organizador de bodas Y ahora secuestraron a Daniela No, déjame decir cosas Porque tenemos que irnos a la hospital, a ver, por Dios Vámonos también a llevarlo a Dios No, 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 no Nos vamos en el taxi Vamos, 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 vamos ¿Qué haces a esta hora? No ¿Cómo deberías salir tan tan? ¿Sabes que es peligroso? No En Taxco no pasa nada Es muy seguro Además No podía dormir Pensando en que sigues enojado conmigo Y pensé que a lo mejor dejaste de amarme Y por eso vine, para preguntarte Jamás te voy a poder dejar de amar Pero si querías preguntarme, podías agarrar el teléfono y hablarme al celular ¿Qué? Por teléfono no es igual Porque no te puedo besar Ni acariciar Extraño No quería estar ningún minuto más sin ti Te quiero usar No quería dormir Yo soy de las rulas No quería estar ningún minuto más sin ti Buenos días. Buenos días. Me encanta despertar así contigo. Sé que te vas a parar y te vas a ir corriendo a casa de tu mamá porque si ve que no estás ahí va a poner el grito en el cielo. Hoy no quiero salir corriendo. ¿Ah, no? ¿Me sorprendes? Pues, estoy harta de vivir en casa de las de la Vega. Ayer ocurrió un incidente muy desagradable. ¿Qué pasó? Doña Josefina se molestó con mi mamá y la corrió de la casa. ¿Las corrió de la casa? ¿Y ahora dónde van a vivir? Bueno, al final todo se solucionó. Pero yo no quiero estar ahí. Tampoco soporto la presión de mi mamá, que quiere tratarme como si fuera una niña de 15 años. Así que... Estuve pensando... En tu propuesta. ¿Cómo? ¿Te quieres ir a vivir conmigo? No. Porque todo mi futuro está aquí en Taxco. Pero, ¿qué te parece si... Vivimos juntos? ¿Aquí? ¿En este lugar? Oye... Ayer querías que nos fuéramos de Taxco. Teníamos que vivir juntos, ¿no? Además, antes de irme a España me propusiste que me casara contigo por lo civil y viviéramos aquí. Sí, mi amor, pero yo no tengo nada que ofrecerte ahorita. ¿No te vas a meter en este cuartucho a vivir? Pues... Yo viviría contigo... Donde sea. Hasta arriba de un árbol si es necesario. Y yo también viviría contigo en la punta de un árbol. Pero no lo voy a hacer. No te voy a meter en un cuarto de dos por dos. Mira, si quieres... Déjame ahorrar un poquito y consigo un cuarto más grande. ¿Y con qué dinero pensabas llevarme a Europa? Pues, no sé. Iba a pagar los vuelos así a plazos y nos íbamos de mochilazo. ¿De qué se trata, Marcos? ¿De que seamos amantes o realmente pareja? Porque yo no estoy de acuerdo aunque seamos amantes indefinidamente. Piénsalo bien. No hagas que me decepcione de ti. Piénsalo bien. Buenos días, mi amor. ¿Por qué me miras así? Dime si alguna mujer te ha hecho el amor como yo. No hay nadie como tú. Estoy loco por ti, lo sabes, pero... ¿Por qué me lo preguntas? Es que... Últimamente pasas más tiempo con mi prima que conmigo. ¿Estás celosa? Ay, no. Es que no quiero que ninguna mujer me robe tu atención. No, Daniela es mi amiga y... Ya ha pasado por los peores momentos de su vida y tengo que ser solidario con ella, brindarle mi apoyo. Yo lo sé, mi amor. Y te agradezco tanto que hayas estado tan pendiente de ella. Solo es que no me gusta sentirme tan abandonada. Ah, bueno, entonces de ahora en adelante, te voy a llevar conmigo a todos lados. Pero por hoy, mejor nos quedamos aquí y no vas a trabajar. Sí, conmigo. ¿Ya ves? Tú eres la que siempre me abandona. Si no quieres que se te haga tarde, mejor vete a arreglar. Sí, tienes toda la razón. No, no. Bueno. Hola, buenos días. ¿Se encontrará la señora Alma Hernández? En este momento no puede tomar su llamada. ¿Puedo ayudarle en algo? Muy amable. Solo dígale, por favor, que llamamos de laboratorio para avisarle que ya están listos los resultados de ADN que solicitó para su hijo. Me llaman el alma de Tazco y no despierto. Solo quiero vivir en mis sueños. El amor toca mi puerta y no me encuentro. Y no me imagino vivir sin amor.